vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog tk hoy toca hablar de timeless intemporal el nuevo formato de magic arena exclusivo de magic arena un formato exclusivamente digital que acaban de sacarse de la manga sin pedirlo sin venir a cuento nadie se lo esperaba y que bueno está creando muchísima polémica realmente para bien y para mal hay jugadores que lo están valorando mucho y que se están divirtiendo mucho jugando y hay otros que lo están criticando bastante y es que básicamente el formato es todas las cartas de magic arena que hayan sido editadas en alguna ocasión son legales y punto y no hay prohibiciones y ya está y se puede jugar con absolutamente todo el problema es que en magic arena hay algunas cartas como el odiadísimo y poderosísimo oko que en su momento fue legal en estándar pero lo ha sido múltiple ha sido prohibido en múltiples formatos y a día de hoy en magic arena no se puede jugar en ningún formato competitivo normal digamos entonces qué es lo que pasa que había unas cuantas cartas en magic arena como oko y algunos otros casos especiales porque bueno oko fue una carta que fue legal en estándar pero por ejemplo necropotencia o tutor demoníaco o cartas o ritual siniestro cartas tremendamente buenísimas en la historia de magic estaban prohibidas en magic arena pero estaban dentro de magic arena porque formaban parte como de forma adicional o anexa a alguna colección que había salido pues en algún momento no como por ejemplo en el caso de strix haven pues había una serie de cartas unas 60 cartas aproximadamente llamadas archivo místico que eran simplemente pues bueno unas cartas que existieron en magic que fueron muy buenas en su momento y que decidieron reeditar con esta colección pero que no eran legales en estándar y que solamente se podían jugar dentro del draft y en algún formato puntual dentro de magic arena pero no en general bien qué es lo que pasa que estas cartas son muy poderosas y yo desde un punto de vista crítico o negativo yo estaba pensando es que este formato timeless se lo han sacado de la manga completamente por dos motivos primero para sacaros los comodines de cartas que no teníais y que no pensabais tener nunca porque no son legales en magic arena como por ejemplo sería el caso pues eso del rincón sinuestro del demonic tutor de yo que sé contra hechizo lapsus espadas en guadañas luna de sangre blood moon el canalizar el propio oko para que la gente que no las tenía vale porque algunos jugadores pues si las tienen o si las tuvieron en su momento y por tanto yo si tenía mis cuatro copias de oko mis cuatro copias de denso del destino ya sé que muchas copias sí que las teníamos pero son cartas ya hace unos años ya dos tres cuatro años en magic arena entonces muchos cuadros no las tienen entonces lo que digo primera razón por la cual han sacado este formato es para forzar a que la gente meta dinero para que tenga que gastar sus comodines en conseguir estas cartas evidentemente y hay un segundo motivo y es que el mismo día que se lanzó este formato timeless en magic arena se lanzaba una colección llamada cans of dark year o cans de dark year en español que ya existía en magic que ya fue editada en 2014 en papel en físico en formato físico pero que no existía todavía en magic arena y que bueno pues es necesaria lanzar en magic arena y inevitablemente la tenían que lanzar porque bueno la colección entera o parte de la colección o al menos todas las cartas que contiene porque en magic arena tenemos un formato que se llama formato explorador que pretende ser igual en algún día en alguna ocasión algún día lo conseguirá igual que el formato pioneer que son cartas de 2012 en adelante como cans of dark year es de 2014 esas cartas hacen falta y magic arena nació en 2018 así que muchas cartas del 2012 al 2018 todavía no están en magic arena así que cans of dark year hacía falta pero me dio la sensación y es la parte que más me disgustaba de que las fetchlands las míticas históricas una de las cartas más importantes de la historia de este juego las fetchlands que había en cans of dark year estaban prohibidas en magic arena para histórico están prohibidas en pioneer y por tanto en explorador son cartas que iban a sacar con esta colección y no se pueden jugar en magic arena entonces que han dicho bueno podemos vender cans of dark year y decirle a la gente que las cartas que ven en esta colección no las puede jugar porque sería sería ridículo realmente no entonces yo pensé es que han sacado este formato simplemente para forzarnos a tener que comprar cans of dark year para conseguir estas fetchlands para poder jugarlas en en magic arena porque si no no se podían jugar es que estaban prohibidas no por cierto son las fetchlands originales de embestida las primeras que salieron en la historia de este juego creo que salieron en septiembre de 2002 para ser exacto si no me equivoco con embestida bueno en cualquier caso mi sensación inicial con el formato era mal mal porque aunque intentan un poco emular lo que es vintage el formato más poderoso de magic en el cual se pueden jugar todas las cartas del juego y solamente unas poquitas cartas prohibidas por diversas razones pero fundamentalmente lo que hay son cartas restringidas a una copia con timeless han hecho lo mismo han sacado una lista de ninguna prohibida y tres cartas restringidas a una copia como digo con la intención de emular vintage porque timeless es el vintage de magic arena es el formato en el cual se pueden jugar todas las cartas igual que en vintage se pueden jugar todas las cartas que existen en físico estas son todas las cartas que se pueden jugar en magic arena y con tres restricciones pues bueno porque obviamente no puedes dejar libres totalmente algunas de estas cartas hay tres cartas que han restringido una copia como son el caso del tutor demoníaco el caso de la artimaña de tibald y el caso del channel bueno canalizar en español vale obviamente son cartas brutales increíblemente buenas y que no podías dejar libres en este formato y bastante es que te dejan llevar una copia yo creo que ya es bastante bueno que te dejan llevar una copia de canalizar de tutor demoníaco o de artimaña de tibald que son cartas que sinceramente no deberían existir y menos en un formato digital como es magic arena pero es que muchas otras cartas que ahora son legales cuando no deberían serlo o no lo han sido por ejemplo espadas en guadañas bueno espadas en guadañas es un removal pero es muy bueno pero sobre todo cuatro copias de ritual siniestro lo peor de todo me parece una aberración cuatro copias de necropotencia de acuerdo es una carta que en vintage está restringida una copia pues no aquí no aquí no está restringida de hecho hay muchas cartas aquí que van a ser un problema muy grande para este formato el lapsus contra hechizo el brainstorm la inspiración súbita no la he puesto en este listado la podría haber puesto hasta hasta cartas como baratija de misra son un problema o luna de sangre hay muchas cartas y hay algunas como digo que no he puesto aquí en el listado porque he seleccionado unas poquitas que podíamos ver pero sobre todo dar ritual o sea el ritual siniestro y la necropotencia de primer turno mana ritual negro es una cosa un poco ridícula y ya digo que son cartas que en algunos de estos casos incluso están restringidas a una copia en vintage prohibidas en legacy prohibidas en todos los formatos y aquí en magicana puede llevar cuatro copias para llevar cuatro necropotencias el formato es un formato roto de salida vale yo creo que lo han querido hacer así para que para que sea más llamativo y que toda la gente entre de cabeza venga va vamos a darle ahí al time les vamos a darle igual manar ritual negro me robo seis cartas o sea cosas absurdas no o sea de primer turno puedes hacer maná ritual negro para baratija de misra ornitóptero ornitóptero tal vaciarte la mano y decir bueno pues me robo otras diez cartas más con esta necro de primer turno segundo turno pues ritual ritual yo que ser cosas así de hecho lo estaba haciendo antes de unas partidas está probando y eso lo que iba al final se acabaron las críticas para el formato llevo toda la mañana jugando también si me lo estoy pasando muy bien han acertado vale o sea si podemos darle podemos criticar en muchos sentidos el formato con que nos quieren sacar el dinero que si nos quieren quitar los comodines que hemos ahorrado con nuestra sangre y nuestro sudor que si quieren que compremos camps of tarkir para conseguir las fets lands mil cosas podemos ir en contra del formato que si está roto que si es absurdo que haya cuatro necropotencias o cuatro rituales o cosas así pero debo reconocer que me lo he pasado bastante bien he estado jugando dos mazos dos mazos de combo vale he estado jugando storm el mazo de tormenta con zarcillos de agonía que por eso lo he puesto por aquí y como digo con bando ahí de segundo y de tercer turno y los rivales no podían hacer nada es que esto hay que frenarlo un poco yo creo no puedes permitir que haya cuatro necros y cuatro rituales en este formato porque te lo estás cargando ya de salida vale y luego otro mazo que he estado jugando es verde azul de nexo del destino mazo que va plagado de pues contra hechizos como lapsus contra hechizo es que el contra hechizo es una carta muy buena y lapsus también brainstorm o sea infilanza súbita para buscar las piezas del combo y luego pues nexo del destino el nexo del destino funciona como se baraja en el mazo funciona de la siguiente manera en cuanto juegas el primero es posible que consigas enlazar el segundo se va paseando tu mazo a base de jugar cosas y al final estás ganas turno todo ganas un turno extra todos los turnos vale entonces ya da igual como ganes simplemente la partida ya no la puedes perder digamos porque tienes turnos infinitos y puedes ganar con cualquier cosita hasta con un mi rex que te ponga un tokencito 11 pues ya te va a valer para ganar la partida porque eres tú el único que juega no hay el rival no juega yo estaba jugando dos mazos de combo un poco asquerosos la verdad pero he visto mucha gente que está jugando mazos disruptivos por ejemplo con luna de sangre en diferentes versiones mono red en rojas negras etcétera etcétera y con buenos resultados funcionando mazos y zeta azules rojos de hechizos escribiendo muchas cosas muy divertidas y yo creo que el formato está bien me lo he pasado muy bien y a ver no ganan todas las partidas he abusado mucho de los mazos de combo que he estado jugando pero tampoco tienen todas las piezas que tú desearías no siempre haces mana ritual negro y haces la locura entonces hay ocasiones en las que te lo pasas genial y ganas de segundo y tercer turno y otras partidas en las que te humillan porque no haces nada en cuatro o cinco turnos porque faltan muchas piezas de combo esto no es vintage aquí no hay ni moxes ni black lotus ni ancestral recall ni cartas de ese estilo y faltan como digo le falta amplitud al formato faltan muchísimas cartas miles y miles de cartas buenas que que no tenemos aquí que no sé si algún día tendremos pero que vamos como digo los mazos de como pueden ser un poquito injustos y de hecho no me he puesto a probar mazos que lleven channel o que lleven artimaña de tibald o las cartas que están restringidas una copia básicamente esas dos porque bueno el demonic tutor siempre está restringido a uno en vintage también y es una carta que estamos acostumbrados a que esté restringida una pero bueno como digo bueno el channel también está restringido a uno en vintage a la artimaña de tibald creo que no estar restringida uno en vintage no si no me equivoco la verdad es que no estoy muy puesto en listas prohibidas de vintage porque es un formato que no que no juego décadas literalmente pero bueno entonces en resumidas cuentas me he encontrado con bastante variedad de mazos pues gente jugando junto junto mid range simplemente con un poquito de todo con sus confiscar pensamientos etcétera etcétera otros mazos rápidos azules rojos con indagadores de secretos con ragaban me he encontrado mazos variados divertidos y buenas estrategias interesantes yo creo que el formato está muy bien y no sé si va a llegar a desplazar a historic porque histórico es un formato con una comunidad muy férrea muchos muchos seguidores del canal me lo decís no yo juego histórico porque porque como no rota histórico es muy fácil que yo si me tiro dos semanas sin jugar pues no pasa nada mi mazo sigue siendo el mismo y el mazo dentro de seis meses seguirá siendo bueno en histórico yo no creo que timeless vaya a desplazar a histórico no creo que vaya a sustituir a histórico porque histórico ya digo es bastante firme la comunidad que tiene y el formato está bien está relativamente bien este formato creo que lo que va a hacer es un poco lo que llevan ya un tiempo consiguiendo en algunas ocasiones en magic arena que es atraer de nuevo a jugadores que no están jugando magic arena a que jueguen magic arena están atrayendo a jugadores que no estaban jugando magic arena y también otros jugadores como yo o como muchos de vosotros que estáis jugando estándar y que no os atrevís a dar el salto a pioneer bueno a explorador a histórico encontréis una excusa para decir joder yo me acuerdo yo que soy tan viejo cuando era pequeñín me acuerdo lo del maná ritual negro quiero volver a repetirlo pues mucha gente la van a atraer de esa manera gente que ya está jugando a magic arena o gente que no está jugando a magic arena y quiere probar estas cosas pero es evidente como digo que este formato está roto de está roto de salida es evidente que van a tener que hacer es en un mes o en dos meses cuando esto se asiente un poquito si no antes van a tener que meter aquí un hachazo importante ya digo que la necropotencia dudo que vaya a llegar muy lejos no he puesto y no sé por qué no la he puesto la inspiración súbita el brainstorm creo que deberían también recortarlo a una copia una copia de brainstorm una copia de negro una copia de ritual no creo que los rituales sean sanos o sean buenos en un formato que no es vintage de acuerdo no creo que deban estar y luego el resto de cartas bueno no me parece mal del todo hay otras cosas que habrá que ir modificando y no estaría mal que fuesen introduciendo algunas cositas más para divertirnos para irnos todos entonces bueno resumen mola probando probando montaos alguno de los mazos posibles que se pueden montar en timeless yo aquí más o menos ya os digo he dejado una copia de cada carta que creo que puede ser así más o menos relevante en el formato de las que estaban prohibidas en todos los formatos de magic arena por primera si ponemos el curso sobre una de sangre dice ilegal en histórico en histórico vamos en formato histórico que era el único formato en el que podría haber sido legal está prohibida y obviamente no es legal en estándar porque no está en estándar y tampoco en pioneer es decir era una carta que estaba en magic arena y no podíamos jugar en ningún formato ridículo verdad entonces este tema este formato timeless es eso la excusa para que puedas jugar las cartas prohibidas por tanto necesitas los comodines aún no me he gastado los comodines en la luna de sangre pero bueno lo haré lo haré porque quiero me está gustando mucho el formato de momento digo he empezado con el mono black de tormenta con zarcillos de agonía y la azul verde de nexo del destino porque me apetecía jugar como algo así un poco injusto no para ir probando pero vamos me gustaría probar mono red de algún tipo con luna de sangre disruptiva algo de ese estilo o si no mono red bueno pues con un segundo color rojo blanco rojo negro algo tipo taxes yo que sé hay bastantes cosas que se pueden hacer en el formato no no me apasiona jugar okko vale porque okko lo estuve jugando en estándar hace tres años no hay muchas cartas aquí que dices bueno pues tampoco pasa nada o sea no no va a cambiarme la vida el jugar con tres pel o lapsus con tres hay en todos los formatos o espadas en guadañas removerse hay en todos los formatos okko buenos planes walkers hay en todos los formatos pero no hay en todos los formatos el ritual siniestro o la necropotencia o la luna de sangre no esas son cartas ya que pegan un salto a otro nivel no o el channel no hay que analizar de hecho no sé si acabará surgiendo un mazo de deck el clásico de deck de vintage con cinco colores que se puede llevar se puede permitir llevar ese canalizar tutor demoníaco y una bola de fuego y cosas así y ganas con esa bola de fuego channel bola de fuego por ejemplo y cosas así entonces creo que es un formato con muchas posibilidades creo que creo que puede quedarse pero necesita necesita primero más restricciones vale o sea hay muchas cartas que no puedes permitir que haya cuatro copias existiendo en el formato porque es que lo estás destruyendo y de hecho las una de las quejas que he visto por ahí en comentarios sobre todo es que es todo como todo el mundo está jugando como perdón pero disculpas porque ese soy yo vale que está jugando el como y también hace falta un poquito más de amplitud en el formato algunas cartas antiguas que podrían estar perfectamente en magic arena por ejemplo terapia de la cabra podría ser una carta bastante graciosa un poco para frenar también este tipo de mazos force spike una carta que me gusta mucho no sé no sé si force spike ha tenido alguna traducción oficial español sí sí descarga de fuerza sí sí que la ha tenido si ha tenido force spike traducción español de hecho creo que estaba en séptima edición no puede ser o en alguna edición de por ahí sí bueno y ya salía ya estaba en español pero como digo deberían sacar algunas cartitas más justo estoy lo que he criticado al principio de que es que nos hacen sacar no nos sacan el dinero nos hacen gastar dinero en nuevas cartas colecciones e historias y estoy pidiendo que saquen más es que él es la idiosincrasia de todo jugador de magic shut up and take my money o sea es que somos somos así nos quejamos de que nos roben el dinero y justo a continuación estamos diciendo por favor probadnos el dinero me ha gustado mucho el formato una pasada seguramente los próximos días traiga algunos mazos de timeless pero sobre todo muy importante quiero que debajo del vídeo en los comentarios me deis vuestra opinión y que machaquéis a me gusta este vídeo para que yo sepa que realmente os ha gustado el formato y que queréis ver contenido este formato y tal porque mucha gente me ha comentado últimamente es que llevas meses que sólo subes estándar y digo yo claro es que luego subo cualquier otro formato y los vídeos no los ve nadie y encima tienen 54 no me gustas digo ya joder pues entonces no subo formato no subo explorador o no subo histórico si luego la gente no quiere ni verlo entonces por eso últimamente no subo histórico o explorador vamos a ver si con timeless podemos arrancar ahí un poquito de buen rollo y que la gente se anime a querer ver no me rollo más vamos a jugarlo espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego